Muy bien, primero que nada lo que tenemos que hacer es clicar por aquí, se exige en la carpeta de Files, ahora le damos en Copiar y nos movemos al almacenamiento interno, ok, en Data, Confitus Games y le damos en Pegar, perfecto, y se descomprime ahora mismo lo progreso del juego, y bien, ahora si abrimos el juego, por supuesto, y ahora si, ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien el de hoy, ya que les traje una super plantilla, se trata de la plantilla de otro equipo chino más, ya son tres equipos chinos aquí en el canal, el, 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 el otro, el Shanghai, no, 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 espera, este es el segundo, ¿Ese es el segundo? Oh, si es cierto, todavía falta otro equipo que les voy a traer por aquí, y bueno, eh, vamos a ver qué jueves tiene, Ok, empezamos por aquí, no, 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 me equivoqué, lo siento, a ver, a ver, a ver, el portero, el portero, el portero, el portero, el portero, aquí está, este portero con su equipación que yo mismo me encargué de hacer, ya saben, original como siempre, Wangji, Shongjin Wangji, algo así, ya saben, nombres de chinos impronunciables para nosotros que hablamos español, bueno, yo sé un poquito de chino, porque aquí viven chinos y hay que comunicarse con ellos, aunque nos miren feo y eso, bueno, aquí tenemos a otro chino, este es Lin, así, Lin, de este lado, pues tenemos a otros chinos también, todos los chinos se parecen, ¿no? Y aquí tenemos a, ¿quién es? Yohao, y por supuesto, el pocho a la vez, argentino, tenía que ver un argentino, porque ya saben, bueno, el pocho a la vez en un momento estuvo en el BCE, pero bueno, no rindió lo suficiente, se fue a China por el dinero, por buscar algo mejor para él, ¿no? Y por más minutos y esas cosas, y otro argentino que también tenemos por aquí, es al jefecito más cherano, este, pues sí, ya necesitaba un descanso de tanta vida, tanto ajetreo en el Barça, ya nos rinde lo mismo, y bueno, aquí tenemos al jefecito más cherano, haciendo una pose de Michael Jackson, ¿qué onda, eh? Muy bien, ¿quién sigue? Por aquí tenemos a otro chino también, siendo cubierto por este chico, y este es Quinchang, no, Changling, Chinggien, ay, yo sé, y aquí chan, a ponerle, y aquí está otro chino también, Y por supuesto, tenemos a otro chino, otro chino también, qué cosas, ¿no? qué cosas, chinos en equipos chinos, y tenemos a por supuesto, a un jefe de macaco, o brasilero, marxado, ay, yo ahora voy ya, un brasilero, este brasilero que estaba en el, estaba en equipo de Brasil, y se movió directamente a la liga china sin pasar por Europa, Y tenemos a Omar Roquí, hey Cristiano te habla, Omar Roquí, número 16, el Jari, el Jari, así, así su nombre, ok, y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vemos a otros chinos también, este, por aquí, vieron el portero, y pues bueno, ahí está la plantilla, cracks, salen suscribirse, arrastran el like, adiós.